Por no traer toda la clase en Power Point, pero la venía pintando, venía pintando colorcitos en el tonalcobali. Esta es la matriz de tonalcobali, ustedes la conocen. De hecho, tonalcobali, son los primeros cinco líneas. Yo superpuse varias líneas porque piso uno, dos, tres, cuatro tonalcobali escritos, uno sobre el otro, en el sentido habitual del tiempo. Y esto está en línea porque ustedes saben que realmente es un siguiente. Ustedes saben que es por tirar, sigue tirando y los patrones siguen subiendo, subiendo, subiendo. Yo hice esto a raíz de interpretar mi información que hace Margarita Martínez del Sobral en su libro Arquimetría Mesoamericana. Escribió todo un libro sobre el tratado de geometría. Pero lo que ella hace es pasarse en el compás aureo, que es un compás que te da dos medidas. Es decir, te da la parte y la proporción. Es decir, la medida aureo. Y entonces se empieza a medir con este aparato, estructuras calispánicas, y te empieza a dar, según ella, la armonía correcta que tienen que tener estas piezas. Entonces, pues esta pieza es parte de un principio universal, que es la sección aurea. Y encuentra esa sección aurea en esta lámina, que yo se le digo, ¿no? Ella dice, bueno, esta lámina va a ser difícil comprenderla en su totalidad en algún momento. Pero ella dice, ¿cómo entendemos aquí que no nada más se ve en el ciclo de 260 días? Ustedes saben que empezamos aquí y juntamos 260 puntos o espacios. Y es el año, entre comillas, sagrado. Y ella dice, también hay una manera de encontrar el año solar. Y dice, ¿cómo lo encontramos? Bueno, sabemos que a partir de aquí, dándole toda la vuelta completa al perímetro, son 260 días hasta este punto. Y ella dice, pues piensen ustedes que la estructura nos da el pie para hacer diferentes otro tipo de interpretaciones. Por ejemplo, ella dice, aquí tenemos lazos por fuera, que estaban con el diseño de la luz. Ya lo hemos visto en el ciclo de la luz. Entonces ella dice, bueno, ¿cuántos puntos representa cada una de estas tres cenas que están a los costados? 26, son dos cenas. 26, más 26, más 26, más 26, más 26, más 26, más 24. Más los 260 días, 264. ¿Qué está acento? 264. Ya dice, no nada más en unos retrasos calendarios. ¿Qué representa cada contador de año? No nada más representa un año, representa un cartilio. Y juntos representan 52 años. Entonces hoy puedes encontrar estas series de asociaciones calendáricas a partir de un diseño. Y entro bien, es dar pie para eso y para nosotros. Es decir, podemos leerlo simbólica, filosófica, calendárica, de un instrumento. Yo me di a la tarea de buscar eso, pero en la estructura quedan otros códices, como es el tomando guano. Entonces yo empecé a poner las dichosas escaleras de la iglesia, que se preguntan, que son inicios de tres cenas. Y donde van empatando cada uno. O sea, primero es la tercera del oriente, norte, punitizo. ¿Qué querés dar? Por favor, dicen. Y esto que ustedes están viendo aquí, lo tenemos en la primera lámina. Esa es. Desafortunadamente, se empatan un poco los colores, pero bueno, vemos el patrón. Son diagonales. Ustedes saben que esto se cierra y están girando. No están, no se olviden. Son abiertas. Son espirales. Esto es una representación bidimensional de una espiral. Y empezamos aquí. Si va a clic. Empieza aquí la primera escalera. Aquí es la segunda escalera, la tercera, que sea oriente, norte, poniente, cero. Y bueno, sabemos que de aquí, esta es la tercera del oriente, esta es la tercera del norte, esta es la del poniente. Y esta es la del sur. El último día de los 260 días, Pujina, aquí, antes de empezar, el segundo tonal cubal. Y te diré aquí, aquí hay 262. Entonces la pregunta es, ¿de dónde a dónde son 365 días? Entonces una buena pregunta es, bueno, pues cuántos tonal cubales hay que sumar. Entonces la respuesta es fácil. Si de aquí a aquí son 52 días, ¿cuántos renglones tenemos que subir para encontrar el año de 365 días? 7 por 52, 364. Entonces hay que subir 7 niveles. Entonces decimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí es 364 días. Encima del mismo son 365 días. La misma columna nos dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí son 366 días. ¿Dónde empieza el siguiente año? En el siguiente día. No en el mismo día en el siguiente. Empezamos, aquí está. El primer día es Paxi, el último día es Coat. Este es el 365. El primer día en el siguiente es Migisclin. El último día de ese, 365, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es Esquitlin. El último. El primero en el siguiente es Cosomas. Siete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es Cuauhti. El último día. El siguiente. Costa Cuauhti. Costa Cuauhti. Y a partir de Costa Cuauhti llegamos nuevamente a Xochitl. Es el día que está aquí antes. Para revisar nuevamente a Xochitl. Entonces tenemos Oriente, Norte, Polientes. Bueno. Es un empígado, es oblo. Si no es que se vea, estamos viendo que son patrones. Nuevamente patrones sobre patrones. Y entonces yo dije, estos, esos días son especialmente conocidos porque están aquí. Entonces, empezamos en Ciccac. ¿Dónde termina el 365? ¿En qué día? Cóbal. Cóbal. ¿Dónde está Cóbal? Ah. Empieza en Ciccac. En Nikistli, el siguiente. ¿Dónde termina? En Xquintli. ¿Dónde está? Empieza en Nikistli y termina en Xquintli. El siguiente, el tercero. Osomas y termina en Cóbal. Y aquí está Osomas. O dos, la cuarta. Finalmente, empieza en Ciccacorri y termina en Xochitl. Aquí está Ciccacorri. Y aquí está Xochitl. Entonces, aquí hice esos trazos. ¿Quiere que le quiera dar mi centro, por favor? Por favor. Así es que, teniendo de base a la niña, y teniendo de todos los días que comentamos en el centro, ¿qué le da? Sí. Entonces, empezamos el primer trazo. Nuevamente, nuevamente. Ay, perdón, es que no quité la animación, pero... Este, van a tener que aguantar la animación completa cada vez. ¿Por qué? El anterior. Desde Ciccacorri a Cuba, 365. ¿Cuándo empezamos el siguiente? Miquistli. ¿Todo ahí está Miquistli? ¿Qué haces? Se los orienta rápido todos. Gracias. Este, animaciones, me olvido quitarle otra. Ahí está Miquistli. Miquistli. Aquí tenemos a... Esquistli. Esquintli. Tomat. ¿Está aquí? El somat. Digo que lo venía haciendo en el metro, entonces... No, 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 no. El somat. El somat se ve como clic, como clic, como clic, que se encuentra aquí abajo. Y finalmente, a su ochi, para regresar nuevamente, a su ochi. Bueno, pues, vamos a terminar. Y ese es el diseño sobre el diseño. Es decir, lo que vimos en un diseño como esto, que es un espiral, que estamos viendo aquí. Pero precisamente los caminos en el centro. Entonces, lo demás fue, bueno, sabemos que había diferentes cargadores, pero de diferentes o pocas tenían diferentes cargadores. O sea, hay una cruz de cargador y no existen en el cargador. Tengamos la cruz y el ciclado sigue siendo el mismo. Te regresas hasta la primera, donde está todo el tomatobal. Hay un dato curioso, no se alcanza, pero si es bien, porque aquí los rojos se componen en naranjas. Pero, este, tenemos, arriba de Zipati, Akadu. Arriba, en la siguiente, que es Akadu, es obviamente los ocidentes del oriente. Y este es el primer día y arriba tenemos Akadu. En colores son los mismos colores. Desde aquí no se nota muy bien, pero son los mismos colores. Nos pasamos a Miquiclin, y encima está Tepat, que es el signo del norte. Terminamos la cuenta, llegamos a Poniente, que es Osomac, y encima está Kass. Volvemos a hacer lo mismo, empezamos en Toscarbólti, y se encuentra Toscarbólti. Hice la conversión cambiando la cruz de cargadores, y me fui al siguiente cruce. Empezando, por ejemplo, se lo hubiera trazado aquí. Tenemos, por ejemplo, este sería el cuadrado del centro. Tenemos, si fuera aquí, los cargadores. Imagínense tener aquí, como cargador, a su parque. Y es el primer hombre. ¿A quién tendríamos aquí? Vamos a ver un cruz de cargadores. La primera cruz de cargadores empezamos en... Casa, ¿cuál es el siguiente signo del nombre de casa? El siguiente orden que tendríamos... Toscarbólti. Casa es el número 3. Se partía de Jekatkan. ¿Qué número es Toscarbólti? ¿Cuántos hay entre el 3, el 5 y el 8? ¿Así? Y entre Toscarbólti y Jekatkan, este es el 3, este es el 8, el 5. Y aquí, acá, hay 5. Entonces, lo que hay que hacer siempre es 5 más, 5 cuadrados, 5 cuadrados de papel del lado. La cruz de cargadores. Entonces, aquí tenemos el 1, ¿cuál tendríamos aquí? 6. 6. Perdón. 6. No, por supuesto. Acá tenemos... 11. Y acá... 16. Esa sería la cruz de cargadores. Bien, en los rápidos números. Entonces, al cambiar el orden de las personas, por supuesto, es lo que tenemos por encima del centro. En el signo del centro tenemos los cruzados. Aquí tenemos 8. Aquí 9. Aquí 3. Aquí 4. Aquí 19. Aquí 18. Aquí 14. Y aquí 13. Esos son los signos. Centrables. Según los cálculos de cargadores. Empezaríamos nuevamente el mismo proceso que hicimos en esta. Es decir, ¿cuál es el primero, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto? Y empezamos aquí. El 9 al 3. El 13 es el 14. El 14 es el 18. El 18 es el 19. El 19 es el 3. Entonces el 4 es el 8. Y el 8 es el 9. Podemos acudir al mismo. Es decir, ustedes también la cruz de cargadores. Aquí pasa lo mismo. Se regresa a la unidad. Este es el primer día.